Cuando ella se fue en la economía de la casa, pues no fue la mejor, porque nosotros teníamos que esperar a que ella consiguiera trabajo. Entonces ella salía todos los días a buscar trabajo, a suscribirse a esas agencias de colocación. Se sentaba en un centro comercial sin siquiera poder almorzar porque no tenía trabajo. Por supuesto que me siento orgullosa de ella, es como la más cabrona. Ella nunca, 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 nunca dejó que yo la viera destrozada, deshecha. Ella siempre te da la mano, no importa si lo tiene o si tiene poco. No veo a mi mami hace 12 años. Yo tenía 18 cuando se fue. Estaba recién graduada del colegio. Me siento ansiosa, creo. No sé cómo va a ser. No sé si tengo que actuar diferente, si tengo que ser diferente, porque no soy una cipota de 18 años. Mi mami se va a encontrar... Espero yo que con lo que ella siempre quiso que me convirtiera. Independiente, fuerte, una buena mamá, espero yo. ¿Con qué pienso yo que me voy a encontrar? No sé. Porque no es que sea una desconocida, porque obviamente va. Pero no sé ahora qué le gusta, no sé qué no le gusta. Pero no sé qué ha cambiado en ella en estos últimos 12 años. Es como volverla a conocer, casi. Su vida ha sido tropezón, tropezón, se levanta, tropezón, se levanta. Pero como siempre se volvió a levantar. Y yo nunca lo dudé. Mami, ¿lo hiciste otra vez? Otra vez volviste a demostrar lo cabrona que sos. Pablo, ahí viene la abuelita. Es la abuelita Astri. Dile hola. ¡Hola, abuelita! Así, con la mano, con la mano, con la mano. Así, 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 así. Ella siempre me dice, no, no digas cosas negativas, ten fe, ten esto, ten otro. Ahí está. Tiene tres, cuatro años, creo, de casada. Estudió a sus cincuenta y pico de años. Estudió y es asistente médico. Y no, 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 no se critica a la gente que se queda de mesera, de limpiador, no. Porque todos son cabrones. Pero ella quiso algo más, a pesar de su edad. Otra vez lo lograste. Otra vez. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, abuelita. Ahí viene. Abuelita. ¡Hola, mamá! Dios mío! Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.